Liturgia de las horas, oración de la tarde, vísperas, martes de la décimo segunda semana del tiempo ordinario. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Igno. Tú que eres Cristo, el esplendor y el día, y de la noche ahuyentas las tinieblas, luz de luz que a tus fieles cual luz te manifiestas. Te pedimos, Señor, humildemente, esta noche que estés de sentinela. En ti hallemos reposo, y la paz nos concedas. Si se entregan al sueño nuestros ojos, en ti vigile el corazón alerta, y rogamos tus hijos, Señor, que nos protejas. Defensor nuestro, míranos, rechaza al enemigo cruel que nos acecha, y a quienes redimiste con tu sangre gobierna. A ti, Cristo, Señor del universo, y a ti, Padre, alabanza donde quiera, y al amor por los siglos lo ores. Amén. Salmo 136 Antífona Junto a los canales de Babilonia, nos sentábamos a llorar con nostalgia de Sion. En los auces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar. Nuestros opresores a divertirlos. Cantennos un cantar de Sion. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Salmo 137 Antífona Te doy gracias, Señor, delante de los ángeles. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles, tañeré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre. Por tu misericordia y tu lealtad. Porque tu promesa supera a tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste. Acreciste el valor de mi alma. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra. Al escuchar el oráculo de tu boca. Canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. El Señor es sublime, se fija en el humilde, y de lejos conoce al soberbio. Cuando camino entre peligros, me conservas la vida. Extiendes tu izquierda contra la ira de mi enemigo, y tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te doy gracias, Señor, delante de los ángeles. Cántico de Apocalipsis, Antífona Digno es el Cordero degollado, de recibir el honor y la gloria. Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder. Porque tú has creado el universo. Porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado, y por tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Digno es el Cordero degollado, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Digno es el Cordero degollado, de recibir el honor y la gloria. Lectura breve Colosenses capítulo 3 Que la palabra de Cristo habite entre ustedes en toda su riqueza. Enseñense unos a otros con toda sabiduría. Exórtense mutuamente. Canten a Dios. Denle gracias de todo corazón. Con salmos, himnos y cánticos inspirados. Responsorio breve Me saciarás de gozo en tu presencia, Señor. Me saciarás de gozo en tu presencia, Señor. De alegría perpetua a tu derecha. En tu presencia, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Me saciarás de gozo en tu presencia, Señor. Cántico evangélico Antífona Haz, Señor, obras grandes por nosotros, porque Tú eres poderoso, y Tu nombre es Santo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Haz, Señor, obras grandes por nosotros, porque Tú eres poderoso, y Tu nombre es Santo. Preces Invoquemos a Cristo, que da fuerza y poder a su pueblo, diciendo, Señor, escúchanos. Cristo, fortaleza nuestra, concede a todos Tus fieles, a quienes has llamado a la luz de Tu verdad, que tengan siempre fidelidad y constancia. Señor, escúchanos. Haz, Señor, que los que gobiernan el mundo lo hagan conforme a Tu querer, y que sus decisiones vayan encaminadas a la consecución de la paz. Señor, escúchanos. Tú, que con cinco panes saciaste a la multitud, enséñanos a socorrer con nuestros bienes a los hambrientos. Señor, escúchanos. Que los gobernantes no cuiden sólo del bienestar de su nación, sino que piensen también en los otros pueblos. Señor, escúchanos. Señor, escúchanos. Cuando vengas en tu día a ser glorificado en los santos, da a nuestros hermanos difuntos la resurrección y la vida feliz. Señor, escúchanos. Todos juntos en familia repitamos las palabras que nos enseñó Jesús y oremos al Padre diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración Oración Puestos en oración ante Ti, Señor, imploramos Tu clemencia y te pedimos que nuestras palabras concuerden siempre con los sentimientos de nuestro corazón. Amén. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. 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 Gracias por ver el video.